¡Suscríbete! 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 De la cuasa, de la muestra, de la frumoza Revolverá el tomate del amor El que va a escapar más Revolverá el tomate del amor El que va a escapar más De la cuci y topor, de la muestra, de la muestra El que va a escapar más De la cuci y topor, de la muestra, de la muestra El que va a escapar más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esos lápios, en el leves, en el ámbito, en el leves, en el leves Y en el tipo, en el leves, y en el tipo, en el leves ¡Gracias! 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 y tiene todo lo que sea, pero no puedo dejarme lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!